El Real Madrid-Castilla celebró este martes el ascenso a segunda división con un almuerzo en el palco presidencial junto al presidente Florentino Pérez. Varios miembros de la Junta Directiva, así como el presidente de honor Alfredo Di Stéfano, también presenten esta comida. Tras el doble homenaje del domingo en Valdebebas y en el corazón Classic Match, el filial blanco cerraba así los actos de celebración por el ascenso a la división de plata del fútbol español. Un almuerzo que nos dejaba imágenes cariñosas y felicitaciones a los artífices del ascenso con su entrenador Alberto Toril a la cabeza. Y es que además del cuerpo técnico, plantilla y todos los integrantes del equipo, tampoco el director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño, el director de fútbol Miguel Pardeza, el director de formación Alberto Giraldez y el subdirector de fútbol Ramón Martínez, faltaron en una jornada en la que entre los directivos estaban dos de los vicepresidentes del club, Fernando Fernández Tapias y Eduardo Fernández de Blas. Allí también feliz el presidente del equipo, Nicolás Martín Sanz, y uno de los veteranos que acompaña al Real Madrid-Castilla, Antonio Ruiz. Antes de eso, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue uno por uno saludando y dando la enhorabuena a todos los allí presentes. Jugadores a los que por delante les queda aún el partido de vuelta para decidir el campeón de la segunda B. El sábado a las 7 menos 10, el Real Madrid-Castilla juegan a Anduba, el partido de vuelta ante el Mirandés tras el 3-0 de la ida. Por cierto que en la comida también estuvo presente alguno de los canteranos convocados esta temporada con el Castilla, como el portero del juvenil Rubén Yáñez.